No sé para qué volviste Si yo empecé a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da saber que al final De ese amor ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba vivió con él Contigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor Contigo Qué mal me hace recordar Mis manos Mis manos ya son de barro Tanto apretar al dolor Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé No sé qué venís buscando Llorando Mi amor Mi amor Llorando También olvidarme vos Qué pena me da Saber que al final De ese amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar De esa pena luminosa Que me falta Que me falta Que me falta Que me falta Mi amor Que me falta Gracias por ver el video.